Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento 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 Y si se pone de espalda es porque quiere po' Toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma Toma, dale, toma, dale, toma, dale Te gusta esto, pues entonces dale Toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma Dale, toma, dale, toma, dale Y si se floja la madera, busca un clavo y un martillo y... Clávala, 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 clávala Pa' dejar que se floje, no lo piense, dale duro y... Clávala, 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 clávala Yo sé que te gusta, lo sé, vamos a darle con él Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento 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 Hachomami, esos movimientos Pa' abajo, lento, 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 l Gracias.